Amigos de nuestro día, el día de hoy me encuentro muy feliz porque me daré a la tarea de visitar una tienda de piñatas para ver cómo es su elaboración y cuál es la variedad que ofrecen. ¿Me acompañan? Vamos a ver. El día de hoy me encuentro en una tienda de piñatas con la señora Alejandra Luna que nos va a explicar un poquito acerca de esta gran maravilla de piñatas. Buenas tardes señora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto y vemos gran variedad de piñatas. ¿Usted sabe cuál es el principal significado de la tradición de la piñata? Bueno, la piñata tradicional de Navidad es la piñata de siete picos que representa los siete pecados capitales, aunque en la actualidad pues ya es muy poquita la piñata que hay de ese estilo. Ok, y vemos también una gran variedad de colores, adornos. ¿Cuál es la piñata que más se vende en esta época? Bueno, la de batalla es esta. Esta piñata porque es económica, pero la que todavía la gente de repente busca, la piñata de siete picos, esa también se vende muy bien, pero la que más se vende es esta. Ok, y por acá también estoy viendo unos caballitos, la bota de Santa Claus, los renos. ¿Esto también es movido hacia la venta? Sí, eso lo buscan principalmente para los niños. Como que si vienen y los niños quieren un muñequito, obviamente, y pues ya se lo tienen que llevar los papás. Ay, qué bonito. Y también existe como algún pedido en especial que las personas vengan y yo quiero mi piñata de este color o de alguna forma. Sí, lo hacemos durante todo el año, excepto en diciembre. En diciembre, las personas que se dedican a hacer piñatas solamente hacen piñata navideña. Entonces, todos los pedidos que se hacen durante todo el año, se les hace la piñata que quieran, pero en diciembre solamente piñata navideña. Ok, por acá yo estoy viendo una piñata enorme, que es la tradicional de siete picos, muy bonitas. Esas piñatas, ¿cómo aproximadamente en cuánto tiempo tarda su elaboración? Bueno, esta piñata tarda aproximadamente un día en la elaboración, o sea, un día contando el proceso, pero primero se hace, o sea, lleva un tiempo de secado. Toda piñata lleva un tiempo de elaboración. Primero se hace la bola, se forra y hay que esperar a que se seque. Una vez seca, el secado no es de tres minutos, el secado te lleva a lo mejor uno, dos o tres días, dependiendo el clima, y luego ya se le ponen los picos. Y luego se le ponen los picos, se fijan lo mismo, hay que esperar a que seque. Una vez seca, entonces hay que vestir. Entonces, el tiempo de elaboración de una piñata es de una semana aproximadamente. Muy bien, esto es muy interesante. Entonces, ¿aproximadamente en cuántos pasos se hace? Ay, depende de la piñata, depende de la piñata, porque manejamos muchos estilos de piñata. Entonces, por ejemplo, esta piñata es muy rápida, lleva su globo, toda piñata lleva o globo o cántaro. Entonces, lleva su globo y luego ya pegan los picos y se forra. Esta es la más rápida, rápida que hay y es muy sencilla, no está reforzada. Esta piñata es muy reforzada, bueno, a lo mejor ahí no se ve, pero esta piñata es muy reforzada y lleva, hace de cuenta, se hace primero la bola y luego se le pega, se espera secado, se le pegan los picos, se espera secado y luego ya se viste. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el barro y el globo? El barro, mucha gente ya no le gusta, es mucho más rápido, es peligrosa porque luego les cae a los niños o cuando están en el piso se cortan y así, entonces no en todos está permitido, en las escuelas ya no permiten el barro. Entonces, se tuvo que optar por hacerla más segura y se le metió globo. Globo, es la diferencia, es más tardado el de globo, es más tardado el de globo porque es como hacer el cántaro o la base de cero, desde la segunda pones el globo, lo forras de papel, pero no es como que una capita de papel, sino que lleva al menos cinco capas de papel. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ustedes que ya están empezando las posadas o quieren realizar algún convivio con su piñata, vengan aquí porque de verdad hay gran variedad de piñatas para que ustedes disfruten de estas fiestas navideñas, ¿verdad? Claro que sí, aquí los esperamos. Ok, muchísimas gracias por esta gran entrevista de las piñatas y por lo pronto nosotros continuamos en nuestro día.